Música Señores voy a decirles de un dicho que es muy jugoso Allí en Venezuela está Para hacerlo más famoso, la pita voy a seguirle Y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela, por cierto, es muy pegajoso Ya se los vengo a decir Todo aquel que lo arreveda, él lo siente bien sorroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Y sacuda esa cadera Y dice Sacúdete, 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 sacúdete Señoras y señores Bien, gracias por la invitación de Antemagro Nosotros fuimos, somos y seremos La nueva generación Luz Roja Esperando que se haya divertido Esperando que se haya algo pasado de lo mejor Síganse divirtiendo A continuación, el señor Domingo Valdivia en compañía Y también el señor Chema y su grupo Talentos del Pueblo Mucha música por delante Hasta la próxima ¡Gracias, gracias! ¡Buenos días! ¡Y se va la bandera! ¡Y se les tire! ¡Gosta Vitero! ¡Esta voz! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Y el carito Y los metales en trabajo ¡Y se les tire! ¡Luz Roja! ¡Luz Roja! ¡Oye, oye, oye! ¡Gracias! Cuatro sistemas de tosa Por ustedes